De la raíz del tapé Nacieron tres animales, uno volando se fue Los otros dos pavoreales, siempre juntos se les ve Volando en los cafetales, siempre juntos se les ve Volando en los cafetales Volando en los cafetales De la raíz del tapé Nacieron tres animales Uno volando se fue Y los otros pavoreales, siempre juntos se les ve